Música Vamos a trabajar en Juan Dippo, ok? Vamos a trabajar en Juan Dippo, va ¿Cuál? El morado ¿Qué me va a tocar hacer? Vas a empezar a limpiar con la escoba ¿Limpiar con la escoba? Sí, después vamos a practicar a hacer como Vamos a practicar cuando vienen los ¿Los clientes? Clientes ¿Hasta qué hora me va a tocar trabajar? Hasta creo que mañana Hasta mañana no voy a poder ir a dormir en mi casa Ok, ¿y ahora? Vamos a practicar apagar aquí Yo voy a hacer la cliente Ok Bueno ¿Qué tiene aquí? Pues tenemos de todo Tenemos rompecabezas Tenemos slime Hay comida aquí Muñecas de este lado Frutas Frutas, verduras Esquichis Ajá Eso Tiza para jugar también Maquillaje de Barbie Y Cruceritas aquí abajo Regalos sorpresas también Aquí abajo Aquí hay uno Uno tenemos ahorita Solo uno nos ha venido Regalos sorpresas No tenemos más regalos sorpresas Oh Y es unicornio Del que se puede hacer slime también Calcomanías Y o pegatinas Este es el último, ¿verdad? Sí, ese es el último Bueno, solo ese tenemos Porque no sabemos si le va a gustar a la gente Queríamos probar a ver con uno Ok Ajá Como dice la gente lo que quiero comprar Y ahora, jefa, ¿qué voy a hacer? Estamos practicando como en cercajero Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que escanear o qué? Es escanear Oh, es el dinero Ok Si necesitas algo Como si necesitamos Como Este es por ejemplo Ajá Si necesitamos Necesitamos tomates en sección B Ah, yo solo llamo y le digo que me vengan Ok Bueno, ya entendí ¿Y esta tabla para qué? ¿Para qué me la dio? ¿Para que cheque los precios de las cosas que no sé? Sí Ah Es mi tabla para qué me la dio Supongo que también es la mía A ver O me va a dar copia de este porque yo tengo una aquí No, 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 no voy a dar copia Ok 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 Nos hace falta bolsa, jefa ¿Bolsa? No tenemos bolsa Oh, aquí ¿No quieres escanear? ¿Qué pasó? Acá Ahora sí está Ok Ok Rompecabezas Ok Y otro sticker Ok Y otro slime Otro slime Y otro rompecabezas Uy 26.50 sale Esta estuvo fácil porque no necesito ver el código porque no compraron verdura En este no compro verdura ahora Ok Ya puede firmar Ya pasó Ok ¿Lo hice bien? ¿Está bien así? Sí Sí ¿A qué hora vamos a salir a almacar? ¿A qué hora vamos a salir a comer? No ¿No sabe? No ¿No sabe? Ajá A la A las A las 2 y 7 A las 2 y 7 A las 2 y 7 Oh Ok Ya queda todo ahí Uy Hello 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 Oh sí Mini, 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 mini Necesitamos que nos traigas muchos juguetes tuyos y del Mickey Mouse por supuesto Ya te dije cómo me puedes ayudar porque él me pregunta, ya te dije que nos traigas a la tienda muchos juguetes de mini, o sea tuyos y del Mickey Mouse Ah, supongo que eso fue un ok, ya entendí, no ha tenido un buen día yo creo, verdad, la veo un poco molesta Esmalte Esmalte Ay, tengo que meter No es esmalte, es para el claro Ay, sí, perdón Una roma Una roma Ah, un regalo Stickers Stickers De cabeza Una lanchera Así, ya, 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 ya me va a caber todo esto aquí Ok, unas estampas Una Dos Más stickers Una pierna de pollo Y una freta 25 dólares por favor aquí está va a pagar con tarjeta o con efectivo tarjeta tarjeta ok, ponga su pin primero ponga su pin y después firma ok ahora su firma ok, ahí tiene su bolsa ¿necesita recibo? sí aquí tengo que tengo un buen día ay, esa señora sí que está bien delicada, ¿verdad? sigamos jugando hola hola hola, buenos días pasa adelante hola, bebecito qué bonito mira cómo te ha hablado mami con ese tu moño en la cabeza qué bonito estás de bebé gracias están bien bonitos para ser una muñeca grande ¿no tiene algo de... no tiene como comida para bebés? comida para bebé mire, comida para bebé le diré que yo creo que sí, sí que no eso sí se lo voy a beber ajá a ver qué va a estar ya ya va a venir no tiene como juguetes chiquititos pero como... no tan chiquitos para... para bebé ajá no tan chiquitos que se le puede tragar tengo este que no se puede tragar oh sí, 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 sí se puede tragar carritos mire carritos chiquititos y pueden meter la muñequita como no, allí hay varios tipos bueno, cinco colores diferentes creo que hay de carritos espigantinas una pasta una caja de escaguetis una caja de galletas una de té un slime comida para bebé oh sí, perdón estamos pretendiendo es comida para bebé no es slime un carrito una caja de cereal una muñeca y otra comidita eso es todo ok aquí tienes igual también a ver son 57.50 57.50 tarjeta o cash hola hola bebecito ¿cuánto tiene la bebecita? unos 12 años ¿dos años? ajá se está haciendo viento allá afuera ¿por qué? muchas gracias por su compra aquí no no imagino Bye neighbour nach